El anterior gobierno ecuatoriano invirtió alrededor de 5 millones de dólares para proteger a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Así lo dio a conocer un diario británico en una investigación especial. Los recursos habrían invertido con inteligencia y contrainteligencia. Sería el resultado de tres meses de investigación en el que participó un equipo del diario británico The Guardian y el activista político Fernando Villavicencio, donde se revela que se invirtieron 5 millones de dólares para proteger a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. La primera sorpresa que nos encontramos es que el gobierno ecuatoriano, desde Rafael Correa y hasta el día de hoy, hizo importantes gastos, llámense gastos especiales o gastos reservados con recursos de la Secretaría Nacional de Inteligencia para montar todo un sistema de vigilancia y seguridad e inteligencia en torno a la situación de Julian Assange en Londres. Según información sacada de documentos de los que habrían tenido acceso, la Secretaría Nacional de Inteligencia de nuestro país, SENAI, habría solicitado los servicios de empresas privadas de seguridad en el exterior. Para realizar actividades de inteligencia, de vigilancia en otro país. Este es un elemento que configuraría el cometimiento de un delito, de actividades ilícitas en otro país. Que entiendo el Reino Unido sabrá evaluarlas e investigarlas. También Villavicencio cuenta que personal de la SENAI se movilizaba a Londres para realizar labores de inteligencia, proyecto que en primera instancia se denominó Operación Invitado y más tarde Operación Hotel. Se afirma que a Correa se le informaba de todo lo que sucedía. Assange, fundador de Wikileaks, se encuentra refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 2012 y es solicitado por la justicia británica. Toda esta estrategia para beneficiar a Julian Assange es parte de un acuerdo del gobierno de Rafael Correa con el gobierno de Putin y con los gobiernos del socialismo del siglo XXI para montar toda una arquitectura de investigación y espionaje. En esencia lo que hizo Assange es convertir la Embajada del Ecuador en Londres en un cuarto de guerra para el servicio del Kremlin, principalmente del gobierno de Vladimir Putin. El diario británico sostiene que mensualmente en inteligencia y contrainteligencia se invertía en 66 mil dólares. Villavicencio habla del perjuicio al Estado ecuatoriano. En el tema de gastos reservados utilizados por la Secretaría de Inteligencia ya se configura un delito de peculado, por lo que la Contraloría General del Estado tiene que hacer un examen más amplio. Informó Héctor Romero.